Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré, y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver. Yo soy Torcha, yo soy Bulgari, cuando te lo quito, después te lo pari, las copas de vino, las liras de Mari, estás bien suelta, yo de safari, tú me ves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal, si no te has venido yo te voy a esperar, en mi camino lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo, y si tú me vías, pa' manejarlo hondo, si por mí te lo pongo, de septiembre, de agosto, a mis cinco bonas, lo que digan tus amigas, ya se me enteré, se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré, dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré, y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé, y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver, si no nos dejamos ver, cuesta de mi bebé. Bye. Bajo el mundo del cueroo. Mami, me tienes buqueao', si, si fuera la guru me estuviese parqueao', ando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatao', tú no eres mi señora, pero toma cincomil, el gato en sephora diputón ya no compre en pandora como piscin a los hombres perfora hace tiempo le rompieron el cora estudiosa puesto pa ser doctora pero le gustan los títeres bailando motora yo estoy pa ti la canté cuatro horas a ti no me pongo y siempre te lo pongo y si tu me tiras como nada de los hondos sobre mi te lo pongo de septiembre hasta agosto a mis cinco horas lo que digan tus amigas ya se me enteras se nota cuando me ves ahí donde me has llegado sabes que yo te llevaré dime que quieres pegar que tu eres mi bebé y de nosotros quién va a hablar si no no te vamos a ver y de nosotros quién va a hablar si no no te vamos a ver ahí donde me has llegado sabes que yo te llevaré dime que quieres pegar que tu eres mi bebé y de nosotros quién va a hablar si no no te vamos a ver yo amor me levantará yo amor me kantará yo amor me enlando tí Gracias por ver el video.